¿Por qué es posible lograr que Madrid sea la región europea con mayor dinamismo empresarial? Porque creemos que es posible lograr que Madrid sea la región europea con mayor dinamismo empresarial. Pero que para ello, para que ello sea posible, es necesario aplicar un principio que se resume en una frase muy concreta. Más emprendimiento y menos intervencionismo, o si quieren, menos dirigismo. Comparto muchas cosas de las que se recogen en este informe. ¿Por qué hemos trabajado en esta línea durante todos estos años? Hemos impulsado medidas en el ámbito de nuestras competencias, como la Ley de Modernización del Comercio, que eliminó muchos de los controles y trabas administrativas para la vuelta en marcha de este tipo de iniciativas empresariales. O la Ley de Medidas de Liberalización y Apoyo a la Empresa Madrileña, que eliminó la autorización autonómica para grandes establecimientos comerciales. O las más recientes, como la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial, las medidas de dinamización de la economía que aprobamos el año pasado, o el paquete de medidas para el emprendimiento contempladas en ese plan de empleo al que se refería el presidente de CEIN, que presentamos hace unos días junto con los sindicatos. Y en esa misma línea de equiparar criterios y armonizar trámites, vamos a unificar en un único modelo también, en los próximos días, todas las hojas de reclamaciones que tienen los distintos servicios de la Comunidad de Madrid. Queremos unificar criterios, queremos ganar seguridad jurídica, queremos abaratar los costes y, sobre todo, lo que queremos es dar facilidades a los emprendedores y a los empresarios, y también a los ciudadanos.